Esta luz que brilla en el cielo, esta guerra nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará, vayamos y adoremos con tu vida exaltemos al gran Redentor, celebraremos con gozo que se mueve en toda la tierra ha nacido tesoros, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar ella nos guiará hasta donde está impostado, adoraremos y traeremos lo mejor para el rey es Navidad Él te hará agua sediento, la tristeza se borrará y te hará la paz al mundo, Él gobernará vayamos y adoremos con tu vida exaltemos al gran Redentor, celebraremos con gozo que se mueve en toda la tierra ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar ella nos guiará hacia donde está, celebraremos con gozo que se mueve en toda la tierra ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad, su estrella hemos visto brillar ella nos guiará hacia donde está impostado, adoraremos y traeremos lo mejor para el rey para el rey, es Navidad